Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, me he cogido a Adri y nos hemos venido a la Madrid Games Week entre otras cosas porque presenta el Guitar Hero Live y soy un puto friki de ese juego Y también las gafas de audio virtual de Sony y el Star Wars Battlefront Tengo una de las de jugar a ese, espérate, espérate ¿Qué haces ahí, Kaki? ¿Qué cojones pinta? Vale, está bien, yo dejé las consolas en la Nintendo 64, lo reconozco y a menos que tengan aquí alguna NES, igual no pinto nada Seguro que hay alguna ¿Alguna habrá? Entonces lo jugaré, lo jugaré Pero yo he venido aquí principalmente porque me he enterado de que hay un grupo español de Metal que está participando en la banda sonora de un videojuego de Oculus Rift y me parece una iniciativa genial eso de juntar el Metal con un buen videojuego de Oculus Rift y voy a ir a hablar con ellos y vosotros si queréis me seguís y si no os quedáis aquí Yo voy No vayas tan rápido, ten cuidado con los zombies y si no os quedáis aquí Y así es el mismo Y así es el mismo Y así es el mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!